Muy buena gente, soy Warchi Nosotros aquí en un nuevo video en una Master Duel, Avezario con Humbats Nuestro contra Medusa, vamos contra Medusa Vamos al lío, a ver que tal sale la partida Una Medusa es un pico Tanto agresivo Es un pico un poco loco Unduin no, creo que mejor Blink o Shell Mmm, Shell Que el Unduin contra Medusa No es bueno porque si te tira el dash ofensivo Te jode vivo, vamos a empezar en Vamos a hacer doble buffo Con Humbats creo que podemos hacer doble buffo Sinceramente Ok Si que estaba en lo cierto de que este buffo Cae antes yo creo que el blue Fue un parque más blando Esa sensación me da al menos Hemos hecho uno, vamos a hacer otro Ahora lo veremos, a ver cuanta vida tienen los bichos Se tiene mucha más bien este buffo Los minions no han muerto Y del otro lado si que habíamos muerto Joder, que poco subo, ¿no? Esto nos renta una mierda Bueno, no he perdido ni un solo minion O sea que tampoco está mal Porque ahora le puedo presionar a él Porque parece que él me está presionando a mí Pero la realidad es que le puedo presionar yo a él Porque él tiene que hacerse un buffo más que yo Con cuidado que los minions me revientan Hemos hecho buen daño y tal, pero Hay que ir con cabeza Está tocado Yo he gastado el shield ya Él tiene un bich Guay, yo subo al 5 ya, ¿eh? Tiene bich, pero Yo subo al 5 y él no Él no lo tiene calculado eso, ¿eh? No lo tiene calculado, gente Vamos a matarlo, creo Ahora ha visto que subió el level Mierda No lo tenía calculado eso ni de coña Vamos a forzarle aquí bastante Presión No quiero volverme loco aquí, ni mucho menos Sobre todo porque está a punto de subir el level también Y bueno, ya estoy viendo que lo que es en pelea me destruye Me hemos forzado ya el bich que era lo más interesante Pero bueno, le sacamos un poquito de pasta Y le sacamos un poquito Bueno, pasta no, pasta no se ha metido en el torre Le sacamos un poco de experiencia Está un poco tocado también por eso Ahora tengo que guardar el salto para su ulti Ok Saltar aquí rápido Hacemos esto Lo antes posible Para sacar más bufo Muy importante sacar más ventaja todavía Bien, bien, bien El momento de haber hecho el doble ufo es lo mejor que hemos hecho por ahora Perfecto, tiró la ulti ya y no nos ha dado Eso es justamente lo que quería Que tirara la ulti pero yo tener todavía el salto Así que te lo jugué a perder un minion pero me da igual No puedo cancelar el back por este minion porque retraso mucho la ruta Y ahora mismo me interesa hacerme el speed, el blue otra vez Y volver a la línea A ver si puedo volver a la línea mejor ya Ahora no tiene ulti moon él Ni tiene bich, o sea que Está perfecto eso Vale Vale, va Vamos allá No sé que habrá hecho aquí el Que habrá hecho Me quedo sin mana ya Pues se lo ha hecho, ¿no? ¿Qué se está haciendo el tío? Poco mana tengo No sé que está haciendo exactamente No aparece Pero bueno Ahí está Estaba haciendo el speed o algo, no sé Cualquier caso le sacamos farm Tenemos que intentar volver a hacer el El red si puede ser Tengo que intentar forzarle aquí también la ulti O El bits No sé, ya tendrá bits No lo sé, creo que no Creo que aún no, la verdad Subimos leer con esto, creo que sí Me subo un punto el 2 en vez de la ulti Y ya está Estamos haciendo muy bien la jungla y tal Pero Vale, tomar por culo Lo hemos dejado super low La verdad es que le quito mucha vida, me gusta Me gusta quitar tanto ¿Esto qué le queda? Demasiado, tengo que vaquear otra vez Me voy a comprar un cáliz Me cuadra muy bien el back Así que un cáliz creo que será lo mejor Vale, he visto que le puedo hacer bastante daño Muy importante eso No lo tiene timeado Creo que sale justo ahora Creo que podré hacerlo e irme Cuando le esté pusheando la wave Estamos hechos y nos vamos Eso es lo bueno de tener el timer, ¿no? Vámonos por aquí No quiero perder mucho el tiempo Quiero hacer todo lo posible Y a ver esto que le cuadra ya Va, perfecto Estoy haciendo una ruta buenísima de jungla Esta partida, de verdad O sea, normalmente siempre fallo en En la ruta en la jungla Pero La ruta más buena estoy haciendo Voy a darle aquí rápido Y ya está Tengo que forzarle aquí un poquillo Pues no he llegado A la mierda Me ha borrullado esto No sé, está bien Ya tengo para la trascendente Ahí le hemos reventado bien Qué buen daño Tengo en verdad, ¿eh? O sea El tema es que se comprará defensa y eso Pero hasta que tenga defensa Aquí ha forzado beats Y lo he reventado súper rápido Y ya sé que no tengo trascendente todavía O sea que Ahora con la trascendente Vamos a ir mucho mejor Perfecto, perfecto Además que si el tío tira En vez de beats Ulti para evitar mi ulti Lo bueno es que puedo saltar su ulti Sin problema Siempre y cuando no haya gastado El salto previo Que lo que tengo que hacer Es no gastarlo Evidentemente Vale, bien, bien, bien Vamos a no perder el tiempo Porque hasta que no tenga La ulti No puedo forzarle mucho Así que lo que hacemos Es rápidamente hacer objetivos De la jungla Para seguir sacando level Basta Cuando tenga la ulti Es posible que me lo pueda cargar Hay altas posibilidades De eso Estoy reventada Estoy reventada A ver Vamos a poner aquí esto Queda un poquito al red Vamos a poner aquí rápido Ok, ulti gastada Vamos a pegar el asaco Tiene salto todavía Supongo No me jodas Se ha muerto, se ha muerto Un cadáver mío Se ha teletransportado Lo había dado al 3 Esto rápido Y se ha teletransportado Lo malo es que se ha llevado La célula Lo bueno es que ha muerto Lo bueno es que ha muerto Vale, a ver Voy a pillar esto Voy chel Posiblemente ahora Se compra un intento En defensivo puro Y yo con un voy chel Voy a tener un poco De defensa y daño a la vez Me interesa más eso Suerte que he tirado el 3 Antes de morir Pero joder Que justo ha ido Que justo ha ido Tengo que comprar un zorns O un blink Blink me vale más la pena Creo Tengo que ir a la wave Vamos a farmear Pero como veis Le saco level Le saco por allá Defensa al 2 Como digo Él sí va a hacer Defensa pura Yo podría hacerme También un breathflip Pero prefiero hacerme Un poco de híbrido Los híbridos son muy buenos Ítems Funcionan muy bien Así que no No puedo prescindir de ello A ver Vaya Cate Es que enchufo En realidad Está jugando Con bastante miedo La medusa esta Es algo bueno Para nosotros Que tengan miedo Vamos a hacer Vamos de vida El tío Yo estoy low también Pero bueno Él se la está jugando Aquí demasiado Creo yo Está mal Bueno Ha saltado al minimum Qué asco Qué rabia Voy a robar el buffo Que era la intención principal Robar buffo aquí Y ya está Qué le queda al red Tío Demasiado poco Como para regalarlo Pero demasiado Como para pelearlo Yo también creo Cago en todo A ver Vamos a comprarlo ahora Estaría bien un red Ahora tal vez Voy a comprar Breathplate y Thorns Thorns Esto Y vamos a ir a por Pues un poquito De penetración Ya ¿No? Un Titan Bane Tenemos con esto Penetración porcentual Con esto tendremos Más penetración porcentual Quizás no estamos pasando De penetración Pero bueno No está mal En este caso Está jugando Super defensivo Y voy a tener que empezar Ya a guardear Y hacerme el fire O algo Porque es que Si se pone a jugar Bajo torre Así como ahora Justamente Sin por si de hacer nada La cosa es que aún no lo puedo Ahora ya no lo puedo matar De base He cortado el dash Vamos a pegar la saca Ahora sí que puedo matarlo No puedo saltar Voy a esperar a que la hacía otra vez Porque lo mato de un 2 Si salto y fallo el salto ¿Vale gente? Lo que pasa es que se escapa Tal cual Se escapa Si fallo el salto En cambio Si espero simplemente A que dashee Y luego le sigo con el dash Ya lo tenemos Aquí quiero tirar la torre Pero sin hacer el fire Básicamente es un poco La idea que tengo A ver No está esto para hacer Acaba de dashear ya el tío Ok Ha caído la torre Estamos bastante bien Está comprando un propon Eso no me gusta mucho Eso no me gusta mucho Una medusa propon Pero bueno Vamos a ir ya por el titan Por lo cual ahora sí que haremos más daño No me gusta estar en contra de eso Evidentemente Me he comprado un zonza Al final En vez de un blink No es lo mejor Ni lo peor Y si fallo el salto Se puede escapar andando Ahí está la gracia En no saltar nunca Antes que el otro Aquí salto Pero solo porque no puedo llegar A la otra forma He baiteado bien con ese shell Y esto es fénix Por eso me gusta el shell Porque baitea mucho El shell de mierda Baitea muchísimo Tengo que caer de una Estamos casi palmo Pero no me importaba morir Siempre y cuando No lleváramos el fénix Ya porque ahora estamos Bastante mejor Haciendo un stone cutting Contra ese frog bone No sé que voy a hacer bien No voy a poder llegarle bien Bueno Tampoco se puede escapar Mucho de miel No estamos mal tampoco Voy a pillar ahora El red creo Para tener más daño bruto Y simplemente es que No tengo el blink Que ahora el blink Por cierto es un poco Más truño Ya lo sabéis Con el nerf No es el blink de antes Cosa que se agradece Porque está todo roto Y a ver que hacemos aquí Tengo en 20 la ulti Podría comprarme cooldown En realidad Podría comprarme cooldown Ya tiene el frog bone Acabado Ya estamos Acabando la partida Victoria para nosotros Señores No le dejamos opción Y Humbats Con Humbats Nos llevamos la victoria Contra la medusa En una partida Super close O sea A ver Le hemos pegado una paliza Pero a la vez Era super close Porque muchas de las kills Han ido de medio De nada O sea de nada Han ido las kills En realidad O sea que Muy bien jugada por nuestra parte La verdad Muy clean la partida Y victoria Sin más Es de esas partidas Que aunque sea corta ¿Sabes? Es como Ha sido intensa Ha sido intensa La verdad Porque Bueno No era No era fácil Ganar una medusa Y bueno Cuando se ha hecho el frog bone Me estaba preocupando ya Pero haber comprado El híbrido del boichel Que es buenísimo Da 60 de protección Y da power Y da penetración Este ítem es demasiado bueno No faltaría cooldown Por eso no faltaba cooldown Solo teníamos 10% Pero bueno Con el titan de cuarto Creo que ha sido un acierto Para tener más daño Y poderle matar Y luego aquí vamos a hacer Un stone cutting Ya para rematar Simplemente la jugada Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Teruel Gracias Dario Hasta luego Gracias Dario